¡Suscríbete al canal! Solo son cosas materiales. Simplemente sucedió, no importa. ¡Dije que ya basta! ¿Qué pasó? ¿Qué han hecho? No mucho, Linda. No pudimos detener la fuga del baño. Así que decidimos venir a limpiar al menos el comedor. Zeynep. Querida, ya llegamos. Zeynep, mira. Ya levántate. Anda, ven. ¿Hace cuánto que está así? Desde que te llamé por teléfono. No quiere dejar de secar el piso. ¿Y ya descubrieron de dónde se sale el agua? Es de uno de los tubos de abajo del lavabo. Aunque con Zeynep en ese estado, no tuve tiempo de revisar. Está bien. Voy a ir a revisarlo. Tal vez sea algo que yo misma pueda reparar. ¡Mamá! Cariño, mejor tu espera aquí abajo. Sí, pero yo también quiero ayudar en algo, mamá. Entonces busca una toalla en la cocina y ayuda a secar el piso. ¿Está bien? Está bien. Anda. Ay, por Allah. Aquí está el problema. Ay, no entiendo por qué nos pasa esto. Solo espero que Alán nos dé fuerza. Alán nos dé fuerza. Oye Zeynep Por favor, ya no llores Mira, todo para arreglarse Ya verás que mi mamá va a reparar la fuga Oye, ya no va a caer más agua Ya no estés triste, ¿sí? Zeynep, te lo pido Ya cálmate Me da triste saberte así Al fin quedó Por un momento creí que no se podría No se puede Zeynep Querida Ya deja de secar, amor Zeynep Zeynep, escúchame Ya reparé la fuga en el baño, cariño Y ya no va a salir más agua Anda Zeynep Zeynep, ya todo terminó Zeynep, escucha ¡Nada terminó! ¿Acaso no te das cuenta? Solo empieza Todo lo que hemos experimentado hasta ahora La muerte de su hijo Que Selim está en la cárcel Todas son solamente señales ¿No ves cómo estamos? ¿Creen que las cosas estarán mejor ahora? ¿Y las cosas irán de mal en peor? ¿Saben que sin ellos somos vulnerables? No tenemos a nadie que nos ayude en la vida ¡A nadie! Estamos solas Yo ya no sé ni dónde vamos a terminar Zeynep 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 Zeynep, ya mi vida Eso no va a suceder Zeynep Zeynep Linda Ya olvidaste todo lo que pasaste Y lo que superaste Todo lo que vivimos juntas Y hemos salido adelante No nos vamos a dar por vencidas ¿No nos tenemos una a la otra? Por supuesto que tendremos retos Pero los tenemos que enfrentar Pase lo que pase Nosotras juntas Escúchame bien, Zeynep No nos daremos por vencidas Somos una familia Y es natural que nos enfrentemos a muchos problemas Algunos casi imposibles Mira Vamos a permanecer unidas ¿Está bien? Siempre unidas Y cuando Selim regrese con nosotras Va a encontrar a una familia fuerte Y unida esperando Escúchame Prométeme algo ¿Está bien? Vas a ser fuerte Vas a resistir ¿De acuerdo? No te rendirás Enfrentarás lo que sea ¿Lo prometes? ¿Lo prometes? Lo prometo No te rendirás 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 ¡Gracias!